Vamos al doctor Iacu Pérez, prefecto provincial de la SUAE. Doctor Pérez, muy buenos días. Nos alegra verle nuevamente ya en actividades. El día de ayer brindó la rueda de prensa, cuyo extracto acabamos de transmitir. Cuéntenos ante todo cómo le fue en este periodo en el cual usted tuvo que, en forma personal, tener esta experiencia con el coronavirus, con la COVID-19. Aparentemente estamos con su micrófono apagado, doctor Pérez. A ver si lo recuperamos. Ahora sí. Mil disculpas. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada y a la audiencia que nos escucha. En momentos complicados, cuando me hicieron la prueba, me indicaron que tenía una carga viral altísima, que probablemente iba a requerir de hospitalización y ventiladores. Estaban solicitando a tener presente. Ventajosamente no fue necesario con el confinamiento y además con la medicina ancestral, el jengibre, la miel de abeja. El eucalipto fue suficiente y a pesar que dos días en realidad explotaba la cabeza y además perdí el olfato, la tos y todo. Muy complicado. Por eso creo que con esta lección que aprendí hay que ser más cuidadosos y ruego a la ciudadanía que nos escucha utilizar las mascarillas. Por favor, eso ayuda a un mundo para no contagiar a otros ni ser contagiado igualmente. ¿Qué nos cuesta lavar las manos con un poquito de jabón y guardar el distanciamiento? Yo he sido siempre atento a las recomendaciones de los médicos y estamos viviendo una tragedia, una pesadilla ya, no solamente en Guayaquil, sino en Quito, aquí en Cuenca. Y no quisiéramos, y más cuando se indica que la próxima semana y las dos primeras de agosto serían las mayores afectadas aquí en Cuenca. Entonces, la mejor manera es de prevenir. Así es que, desde mi experiencia, quiero decirles que tengamos mucho cuidado. No le deseo ni al mayor adversario que esto pueda ser infectado porque además corremos el riesgo incluso de perder la vida. Tengo una oportunidad más que me ha dado la madre naturaleza, Taita Dios, la Pachamamita, y poder ser mucho más cauto, prudente, trabajando por la provincia. Acabamos hace pocos instantes de transmitir un mensaje que nos envía uno de los médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso. Está realmente allí, ya al borde, diríamos, de la desesperación. Cabe resaltar que los médicos tienen un altísimo comportamiento profesional en el Vicente Corral Moscoso y han venido manejando la pandemia de una forma extraordinaria, pero se encuentran en un punto altísimo de preocupación. Nos han pedido hacer un llamado nuevamente a la población de que se cuide de que el Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Centinela, el más grande de la región, ya no da más, que se encuentre con sus servicios totalmente saturados. Y reiteramos en este llamado, continuando en el mismo tema, doctor Pérez, en consecuencia, absolutamente razonables las restricciones que se imponen nuevamente a partir del día de hoy en la provincia de La Suay, limitando las reuniones de carácter colectiva, limitando también las horas de actividad, ampliando en consecuencia el toque de queda. Totalmente razonable, entendible. Es más, se demoró demasiado el COE Nacional en atender el pedido de los señores concejales, del señor alcalde de Cuenca. Eso es estar, no es una realidad, manejar por control remoto. Es un absurdo tener que esperar tanto para poder recién tomar una decisión. Conocemos, en efecto, lo que está pasando en el Hospital Vicente Corral, donde ya no hay una UCI, en el IES tampoco. Incluso, en las clínicas particulares, el doctor Luis Mario Tamayo ha estado desesperadamente denunciando, sugiriendo, conminando al gobierno nacional, a todos. Es una pena, incluso ayer supe que el director del laboratorio molecular del INSPI también fue contagiado. Es decir, nuestro reconocimiento son héroes, en realidad, pero héroes así, no de boca afuera, sino lo que dice desde la profundidad del corazón. Son héroes todo el personal médico que desafiando a contagiarse y perder la vida, los médicos, enfermeras, los intensivistas, todo ese personal que está ahí haciendo un trabajo gigante, incluso sin recursos, sin insumos de bioseguridad. Por lo menos hay que darle ánimo, darles alivio, darle fuerza a los médicos que están haciendo hasta lo imposible, casi casi una guerra y totalmente desarmados. Por eso, desde la prefectura, el día de mañana vamos a hacer entrega de más insumos, más equipos a los hospitales, al hospital José Carrasco, porque ellos necesitan. Lo menos que podemos darles es un apoyo, aunque sea simbólico, porque no tenemos recursos, pero queremos darles mañana una inversión importante con la Teleradio Maratón que recolectamos hace algunas semanas. Hay que darles todo el apoyo, todo nuestro apoyo moral y simbólico también con insumos para nuestros queridos médicos que están salvando vidas. Doctor Pérez, muy, muy buenos días. Si bien hay una responsabilidad importante de cuidarse y de cuidar a los demás por parte de los ciudadanos, no deja de preocuparnos las responsabilidades que tiene en este caso el gobierno a través de su Ministerio de Salud y de los COES nacionales y cantonales. Y en este contexto, uno de los temas que sigue preocupando y que quizás es una de las causas también que no contribuye para la prevención de los contagios es el número mínimo, absolutamente insuficiente de pruebas que se realizan en cada localidad. El número de pruebas que se están realizando en el país definitivamente es mínimo. De ninguna manera cumple con el porcentaje de pruebas que debería hacerse de acuerdo a la población que tenemos. En efecto, no nos acercamos siquiera al mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el 10%. Nosotros habíamos como prefectura hecho una importante erogación, 10 mil pruebas PCRs entregamos tanto al hospital José Carrasco del IES y al INSP, pero supongo que esos ya deben haberse, estarán por terminar, si no han terminado ya. Es insuficiente, es una tristeza gigante que el gobierno nacional sea insensible, indolente, que no haya adquirido pruebas PCR para hacer un barrido a nivel nacional y sobre todo en las principales ciudades que se requiere, que es una de las formas elementales para poder tener un diagnóstico claro, un diagnóstico que nos permita afectar. Y si no tenemos pruebas PCR, RT, este barrido, este testeo que se debe hacer, y las personas que ya están contagiadas tampoco en la provincia, tener 50 UCIs o unidades de cuidado intensivo son insuficientes. Cuenca es el lugar donde reciben por su calidad de atención, de salud, a varios cantones, a varias provincias, a todo el sur del país, y tener 50 UCIs es insignificante, eso es una responsabilidad. Y es una pena porque muchos dirán ya porque Taita Dios nos quiere llevar del mundo. No, es parte de la irresponsabilidad del gobierno nacional en no apoyar con pruebas PCRs, en no apoyar con insumos de bioseguridad, en no apoyar con equipos, con ventiladores. También nosotros donamos cinco ventiladores artificiales que los médicos están muy reconocidos, pero también son insuficientes. Cinco no es nada. Para nosotros es muy significativo hacer esa erogación económica. Había que hacerlo. Pero el gobierno nacional es su responsabilidad. El gobierno provincial no tiene responsabilidad en el campo de la salud, pero a pesar de eso, algo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Doctor Pérez, mientras los ecuatorianos enfrentamos esta durísima situación que se relaciona con la salud, hay otros hechos, otras situaciones que siguen desarrollándose, algunas de ellas vitales en el corto, en el mediano y en el largo plazo, como son las actividades mineras que lamentablemente fueron clasificadas, catalogadas como actividades estratégicas por el gobierno en el marco de la pandemia. Esto ha significado que la minería a gran escala siga actuando viento en popa, avanzando con sus proyectos, con un apoyo irrestricto, aquí en la ciudad de Cuenca, de la Cámara de Industrias, con descargos sobre el accidente ecológico muy grave en Ponce Enríquez, de la Cámara de la Minería, con manifiestos de organizaciones ciudadanas al municipio, al alcalde, para que de ninguna manera se permita a INV Metals instalar una relavera en el Cantón Cuenca, la misma que posibilitaría la explotación minera en Quimsacocha. Quisiéramos conocer su punto de vista. El día de ayer entendemos que en la rueda de prensa usted ha señalado que piensa presentar ante la Corte Constitucional una nueva solicitud para consulta popular sobre estos temas en la provincia de la Azuay. Pero antes de que nos cuente esto, no sé si en el marco aún de su enfermedad, su recuperación y con los múltiples problemas que seguramente tienen acumulados en el gobierno provincial, ha tenido usted la posibilidad de seguir el caso de Ilincocha en la zona de El Cajas, que tiene una relación bastante directa con los temas de la minería y del manejo del ambiente. En efecto, lo de Ilincocha es parte de ese extractivismo rapaz y voraz y parte de una irresponsabilidad de quienes administramos los gobiernos locales y nacionales, fundamentalmente nacionales, porque el centralismo es insensible, no les guarda una indiferencia, y a ratos no solamente indiferencia, sino una actitud, más que contemplativa diría, una actitud de complicidad con todo lo que significa la destrucción, la contaminación, la alteración a los equilibrios ecosistémicos y a la alteración de la armonía natural. Rápidamente decirle que el caso Ilincochaí no debe permitirse una construcción, ni remotamente, el Parque Nacional El Cajas, calificado como Parque Nacional, como uno de los lugares únicos en el mundo, por su conformación ecológica, por su flora, por su fauna, por su riqueza hídrica, porque nos abastece a los cuencanos a satisfacer las necesidades primarias, porque es considerado por la... porque está dentro de la lista Ramsar como humedal de importancia mundial, como porque es parte del macizo del Cajas, de la biosfera, perdón. No tiene sentido. Creo que ahí se los fue de las manos a las administraciones municipales, anteriores y actuales, y también a quienes lo propusieron, aunque los que proponen pueden proponer lo que sea, pero para eso hay normas, y el Ministerio del Ambiente creo que se les fue de las manos. Menos mal que ahora ya está la suspensión, pero esa suspensión no puede ser temporal, esa suspensión debe ser definitiva, definitiva. El Parque Nacional es un santuario de altura, es sagrado, hay que sacralizar ese lugar que nos ha puesto ahí la Madre Naturaleza para alimentarnos a los cuencanos, y eso se debería defender, porque defender el Cajas es defender la vida de los cuencanos. Es el mayor absurdo que se pretenda ahí construir, por más importante, y creo que nadie, nadie, ni cómo la Sata puede oponerse a una construcción, a un servicio que pretende dar el Cuerpo de Bomberos, pero habiendo tanto territorio adicional al Parque Nacional Cajas, porque ahí mismo, ese es el mayor absurdo, y eso es lo que no entendemos. Vayamos con la posibilidad que usted y la Prefectura analizan sobre presentar un nuevo recurso ante la Corte Constitucional. ¿Qué propósito se sigue con esto? Esto viene matizado también por declaraciones cada vez más drásticas desde el Ministerio de Minas y el Ministerio de Energía. El viceministro Ben Alcázar está proponiendo reformas, está proponiendo un reglamento en el cual específicamente se ha referido no solamente a los prefectos, sino a usted, diciendo que con esto se va a cerrar las puertas para que nadie que no sea el oficialismo, el ministerio, pueda presentar recursos de consulta previa o de consulta popular sobre estos temas. El señor Ben Alcázar está completamente equivocado. La defensa del agua ya no es solamente de Iacu Pérez, ya no es solamente de los hermanos moradores de Victoria del Portete, de Tarqui, de Girón, ya no. Esta defensa se dio un salto cualitativo, no solamente cuantitativo, sino cualitativo por la profundidad con la que piensan los niños, los jóvenes, los mayores, los profesionales, de Cuenca, de la provincia de la suerte. Y hasta podríamos ir un poco más allá, yo diría, del país, porque cada vez más hay una conciencia ambiental, una conciencia ecológica. Sí hay unos pocos, las élites económicas que difieren, y difieren quizás porque a veces se embriagan en el dinero, en el capital, y en momentos de la pandemia, que la misma OMS ha concluido que el coronavirus es consecuencia de la contaminación ambiental, de la deforestación y de las actividades antrópicas que alteran los ecosistemas, pretender seguir con la minería metálica, con la minería industrial, con la mega minería, con cualquier tipo de minería, en lugares sensibles, altamente frágiles, es el mayor absurdo, es contra natura, es desafiar a la salud, es desafiar a la vida, y no entendemos ahí por qué se pretende, a rajatabla, siguiendo la política extractivista del anterior gobierno, esta, continuar profundizando. Ayer veíamos, desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura, Marcelo Kichpi, que es nuestro director, hicimos un trabajo, y al momento, son el 25% del territorio de la SOA y estaría comprometido con la minería en la provincia, el 25%, la cuarta parte del territorio de la provincia, y en el Cantón Cuenca el 18%. Es decir, es un tema alarmante, porque no están en lugares, en lugares, claro, áridos o desiertos, están en las cabeceras de los ríos. Volviendo al caso del proyecto de INV Metals, Ayangol, como perdieron en la consulta, cuando nueve de cada diez gironenses dijo no a la minería en Quimsacocha, en Girón, con la habilidad, la astucia de ellos, pretenden entonces ahora cambiar al territorio de Cuenca. Y de acuerdo a los últimos informes que tenemos, y también la cartografía, pretenden colocar la Boca Mina justamente donde es la cabecera del río Irquistarqui, en las quebradas donde están los nacientes del Irquistarqui, una Boca Mina que indudablemente, simplemente, ah, perdón, van a ir a captar 13.5 litros de agua y luego eso van a devolver cargado de cadmio, de hierro, de zinc, de diferentes químicos y materiales tóxicos, hasta podrían incluso más adelante tener ahí cargas radioactivas. Es el mayor absurdo que pretenden hacer en la cabecera de los ríos. Y precisamente por eso y con la experiencia trágica que hemos vivido en San Bartolomé cuando estuvo la multinacional Armenónig de capitales filipinos, con la experiencia que está pasando en Xingata, la experiencia que pasa en Ponce, en Ríquez, recientemente, esa ruptura de ese dique que toda la fluidez del río, de las aguas, pues con semejantes experiencias, semejantes tragedias, y que es pequeño frente a lo que podría ocurrir acá en Quimsacocha o en Río Blanco, lo menos que podemos hacer es nuevamente hacer una petición de consulta popular ante la Corte Constitucional para que no sea el señor Benalcázar, para que no sea el señor Lenín Moreno, para que no sea el señor Otto Sonnenzhorne, es quien decía que donde hay minerales habrá minería, para que no sea el señor Correa, para que no sea el gobierno de turno que venga y a rajatabla imponga su política extractivista, sino sea el soberano, sea el pueblo, sea quienes van a vivir. Doctor Pérez, ¿sería una consulta a nivel nacional, es decir, se consultarían a todos los ecuatorianos, o la propuesta es avanzar a una consulta únicamente para la provincia de la SOE? Lo ideal sería una consulta nacional. Algún rato, yo estoy convencido que eso se va a dar. ¿Pero qué es lo que va a proponer? ¿A qué se refiere su anuncio del día de ayer? Esto es una consulta local. Tendría que ser, no podemos arriesgarnos a una nacional. No, porque vamos a perder. Ganaríamos, doy firmado que ganaríamos si propondríamos una consulta nacional. Pero, se han alineado las cámaras de minería, de industrias, de comercio de Quito, las multinacionales, King Ross, Lundingol, Iangol, INV Metals, Hunfield, Sudamérica, Solgol, y todas las multinacionales, australianas, canadienses, inglesas, norteamericanas, chinas, EXA, se han alineado junto a las cámaras de acá del país y del gobierno nacional. Y ellos hacen el lobby y tienen un, tienen terror a los resultados de una consulta popular. Por eso es que se oponen a la consulta popular. Si ellos sabrían que van a ganar, serían los primeros, a lo mejor, iniciativa de ellos sería de hacer una consulta popular. Pero saben, les aterroriza que los resultados sean, pues, contrarios de manera abismal hacia sus posiciones. Por eso, no van a permitir que se haga una consulta nacional. Pero, con la fuerza de las organizaciones sociales de INTA, de Fruta del Norte, de Mirador, de todo el país, porque en todo el país está escondido, está regado, está diseminado la mega minería, algún rato se llevará a cabo una consulta nacional. Estoy seguro. Pero por ahora tendremos que tomar una iniciativa. En honor al tiempo, transitemos a otro tema. También tiene que ver con temas electorales, como usted y el país conoce, el movimiento indígena se encuentra ya a las puertas de definir su candidato presidencial. Se da por un hecho de que los movimientos indígenas tendrán un candidato, por lo menos uno, a la presidencia de la República. Sin embargo, se vislumbran problemas ante esta expectativa generada por Pachacuti. La Conaye ha solicitado la suspensión del encuentro virtual para definir candidatos, pues, señalan que se está discriminando la participación de la estructura de la Conaye. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Al tiempo de preguntarle si es que usted confirma lo que no ha negado en otras ocasiones su aspiración de ser candidato. Siempre he manifestado que yo estaré en el espacio que las organizaciones sociales, que las bases de Pachacuti y así lo decida. ha habido varias provincias de la costa, de la Amazonía, de la Sierra que han propuesto y no tengo ninguna obsesión por una candidatura. No me quito el sueño para nada. Si se da, habrá que asumir semejante desafío en un país quebrado económicamente, devastado social, ética, políticamente, sanitariamente. y si toca desafiar, así habrá que hacer y si no, quedarnos acá también, lindo, mejor, en lo personal, mejor, porque estar con mi familia, en mi espacio natural, lindo. Si no son estos temas de defensa de los territorios, de defensa del agua, esta agresión extractivista, esta corrupción, marzana. Pero, digamos al grano, ¿qué pasa con este fraccionamiento de los movimientos indígenas? Bueno, no hay tal fraccionamiento, sino más bien son posiciones. Hay una democracia interna en donde hay varios candidatos, Jaime Varga, los Kishpi, ojalá somen otros candidatos, ojalá aparezcan candidatas mujeres y que ellos tendrían que ser consideradas al interior de Pachacuti, que es la instancia político-electoral quien tiene que definir y tiene que ser, es Pachacuti quien tiene que definir. Ahora, la CONAIE, Cuarunari, CONFENAYE, CONAICE, tienen la posibilidad también de incidir, de participar, de coordinar, pero así como Pachacuti no puede intrometerse en temas de política social, que lo hace las organizaciones sociales, tampoco estas pueden interferir en lo que es Pachacuti. Pero Jaime Vargas hace un llamado muy concreto o lo hace la CONAIE, entendemos que está hablando a nombre de Jaime Vargas, hace un llamado de atención a Pachacuti y dice que debe actuar Pachacuti en este proceso de selección sin favoritismos ni revanchismos, si esto no se llama división, por lo menos de criterios, ¿cómo se llama? Y quizás quisiera yo sumar a eso, doctor Pérez, la solicitud que se hizo precisamente para que no se realice la asamblea que estaba ya en los próximos días por realizarse para tratar el tema de las precandidaturas y que más bien esta se suspenda y se postergue. Sí, yo en realidad no entiendo los adjetivos que lo califica Jaime Vargas y no es contra mí, es contra la coordinación de Pachacuti y ellos tendrían que responder yo no entiendo ahí el revanchismo por donde se le califica igualmente los favoritismos no entiendo porque esto es tiene que haber un principio de democracia independientemente de quien sea esté yo participando o no esté participando ahí tiene que decidir la instancia oficial que tendría que decidir es el congreso de Pachacuti y el congreso serían miles de personas pero como en estos momentos de la pandemia es físicamente imposible tendría que ser el consejo político nacional que ahí lo conforman las coordinaciones de cada provincia además de las provincias ahí están también representantes de Estados Unidos Canadá de Europa de Asia de Latinoamérica todos ellos entre todos ellos tienen que decidir y se ha buscado de lo que me han informado es que se busca el consenso y eso es lo mejor que se busca el consenso doctor Pérez aparentemente estas expresiones estas adjetivaciones como usted lo señala de Pachacuti que en consecuencia de Jaime Vargas surgiría luego de el informe que dio Pachacuti señalando que su consejo político se había reunido y que había decidido con la mayoría de los asistentes apoyar la candidatura de Yacu Pérez Huartambel como precandidato a la presidencia de la república esto es lo que habría despertado estas divisiones y sentimientos que son expresadas ahora por la Conaye quizás ahí sintonizó mal el presidente de la Conaye entiendo que no es que ya se ha decidido somos precandidatos precandidatos no candidatos la candidatura sería oficial cuando haya la aprobación de la instancia de Pachacuti al ser precandidatos el caso es yo no participé en esa reunión estuve todavía indispuesto de salud pero me han contado que la costa ecuatoriana por unanimidad todas las provincias de la costa las ocho más Galápagos decidió apoyarme igualmente de la sierra muchas la mayoría y de la Amazonía en el mismo sentido entonces parece que habría un respaldo fuerte pero todavía eso es eso es en principio todavía no está definido todavía no se han tomado las votaciones internas todavía no está legitimado todavía no está escrito en un documento para decir ya está tomado entonces en esos en esos términos entiendo que hubo alguna expresión de no sé si fue el coordinador de Pachacuti del compañero Marlon Santo no sé Marlon Santi perdón y tal vez por ahí me parece que el anuncio fue por parte de Cecilia Velásquez ella fue quien anunció probablemente lo hicieron pero reitero apenas entiendo que una entrevista a veces se nos va las palabras más allá de los conceptos y a veces extendemos demasiado y probablemente se nos fue o a veces también podemos interpretar de otra manera hay muchas aristas ahí pero yo confío en que se va a desarrollar de una manera democrática y reitero cualquiera que sea el mejor representante tiene la posibilidad de escoger de elegir muchos son tenemos una brevísima suspensión y aprovechamos para preguntarle doctor Pérez sobre las alianzas que harían los movimientos indígenas creo que hay conciencia en el país de que ningún partido o movimiento político por fuerte que sea tiene perdón por la redundancia la fortaleza como para ganar solo la presidencia de la república esta carrera la presidencia de la república es necesario tener coaliciones tener alianzas y aquí se ha especulado mucho de que tarde o temprano los movimientos indígenas se unirían con el correísmo así lo han sugerido incluso algunos dirigentes indígenas que también está entre sus aspiraciones el ser candidatos a la presidencia de la república cuál es su punto de vista con respecto a esas posibilidades yo creo que no ni lo uno ni lo otro ni caer en un sectarismo infantil ni abrirnos hacia un ex gobierno que causó tanta tragedia en el plano ético por la corrupción en el plano económico que hoy mismo vivimos la consecuencia de aquello y en el plano social por el abandono y en el plano judicial por la persecución que tuvimos 850 líderes dirigentes criminalizados por la protesta social cierre de medios de comunicación se les quiso silenciar la voz de la prensa libre en fin de todos los que se oponían entonces ahí creo que la la posición al menos la mía y de algunos sectores será una alianza desde la izquierda hasta el centro político hasta el centro político y ahí hay alianzas naturales que podrían dar unidad popular el partido socialista de montecriste vive como partidos políticos y las alianzas naturales con los que hemos estado resistiendo históricamente con los trabajadores del frente unitario de los trabajadores que aglutina a la ugt al cte a la sedocuda entre otros el magisterio los estudiantes los profesionales los artistas la comunidad lgbti los ecologistas son aliados naturales que habría que hacerlo y con el otro sector si bien incluso he tenido antes de la pandemia visitas y encuentros con sectores que antes apoyaban al correísmo y que pensaban que ellos aún siguen siendo correístas y que reconocen ellos aún algún mérito que tienen pero ya se van desenamorando de esa ilusión del correísmo esos sectores obviamente que van a venir a este sector de la izquierda hasta el centro pero con los principales con los jerarcas con las élites políticas con el señor Correa ni a misa creo que eso debe quedar clarísimo un mensaje porque si tenemos memoria porque no podemos tener un acto de traición con nuestras bases quizás quizás una pregunta final señor prefecto para cuando aspira Pachacuti de lo que usted conoce convocar a una asamblea a un parlamento o qué proceso va a llevar adelante a manera de primarias para tomar ya una decisión definitiva entiendo que hay un cronograma de establecido primero por el consejo nacional electoral digamos no entiendo si no hay un cronograma no conozco en detalles y a ese cronograma tiene que ceñirse indefectiblemente todos los partidos o movimientos políticos y no puede ser la excepción Pachacuti y ese cronograma entiendo que está previsto para octubre la primera semana la inscripción de las candidaturas hasta antes de octubre hay todo ese proceso de realizar los acuerdos o alianzas con otros movimientos y hay la selección o preselección de precandidaturas tanto para la presidencia vicepresidencia asamblea parlamento andino entre otras y dentro de ese de ese proceso de ese procedimiento de ese cronograma hay que insertarse yo no conozco en detalles perdone por no poder dar esa información supongo que en los próximos días convocarán nuevamente a asambleas a reuniones y se irán definiendo pero aquí realmente los que tienen la última palabra es la coordinación nacional avalizado legitimada por sus bases por sus coordinaciones provinciales quienes tienen que tomar la decisión final bien agradecemos mucho al prefecto provincial de la SUEI nos alegramos de que se haya recuperado ya en forma plena del problema que surgió con la COVID-19 el doctor Pérez el doctor Pérez